Y expertos en la materia económica aseguran que el conflicto entre Rusia y Ucrania dejará a más hondureños pobres y miserables. Sí, las potencias miran su poderío, es una cuestión de poder, de política, y eso todos los países pobres lo sufrimos. Y nosotros no podemos tener participación en ese pleito, pues, o sea, siempre es así. Sí, en todas, en ciertas cosas, por ejemplo, quienes consumen drogas son las potencias, y nosotros pagamos las consecuencias porque ponemos los muertos y ponemos nuestro territorio. Los precios de los productos que exportamos también estamos sujetos al vaivén de lo que diga la especulación de las grandes economías del mundo. Entonces, sí, esa es la consecuencia de un país subdesarrollado y dependiente. ¿Esto va a crear más pobreza en el país, en el mundo? No, mire, va a crear hambruna, va a crear el desempleo, va a agudizar toda la desigualdad que se produjo con la pandemia, se va a agudizar mucho más todavía. Entonces, porque aquí en una crisis siempre hay ganadores y perdedores. Aquí los que pueden ganar es un pequeño grupo de élite que siempre han estado ganando, y los gran perjudicados va a ser la gran mayoría de la población. Entonces, los niveles de pobreza se van a incrementar.